Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos gráficas de dispersión y funciones trigonométricas en Excel, pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook. Sin más preámbulo, comenzamos. Hablemos primero de las funciones trigonométricas, las cuales permiten calcular las razones trigonométricas tales como seno, coseno y tangente por tan solo mencionar algunas. En la función seno, ésta devuelve el seno de un ángulo. Por su parte, en la función coseno, devuelve el coseno de un ángulo. Y finalmente, en la función tangente, devuelve la tangente de un ángulo. Por otra parte, tenemos las gráficas de dispersión, las cuales suelen usarse para mostrar y comparar valores numéricos, como datos científicos, estadísticos y de ingeniería. Estos gráficos son útiles para mostrar las relaciones entre los valores numéricos de varias series de datos y pueden trazar dos grupos de números como una serie de coordenadas X y Y. En sus propiedades, éstas permiten configurar el gráfico de dispersión de modo que muestre los datos de la manera que mejor se adapten a las necesidades del usuario, mediante una ventana emergente de propiedades, en la cual tiene opciones como título, datos, ejes, forma, color, tamaño y vibración. Suena un poco tedioso, ¿verdad? Pero veámoslo a continuación a través de un ejemplo. Ejemplo de funciones trigonométricas y gráficas de dispersión. Bien, para ello tenemos esta propuesta que debemos de ayudar a nosotros. En la izquierda vamos a encontrar una tabla con valores en X y a los cuales nosotros debemos de encontrar su resultado con una función trigonométrica de coseno. Una vez que hagamos este proceso que comúnmente en matemáticas se le denomina como tabulación, vamos a graficar estos datos para observar su comportamiento visual. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a colocar directamente en la celda E9 para este ejemplo y nos vamos a ir a insertar función a través del f de X. Vamos a seleccionar en este caso la categoría que dice matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar aquí en esta lista la función coseno, que es a través de coso. Vamos a darle en aceptar y vamos a ingresar como argumento de la función, en este caso, el valor de X que está en la celda D9. Vamos a darle en aceptar y vamos a obtener un resultado que está como dijimos hace rato en radianes. Lo voy a desplazar hasta abajo a través de seleccionar en la esquina y vamos a obtener ahora sí el valor para cada uno de los valores en X. Una vez que ya realizamos esto procederemos a crear nuestra gráfica de dispersión. Para ello vamos a seleccionar a partir de la celda D8 y también lo que viene siendo la columna E8. Después nos vamos a desplazar hasta abajo para completar o seleccionar toda la tabla, en este caso hasta la fila 29. Una vez que realizamos esto nos vamos a ir a nuestra cinta de opciones y vamos a buscar la opción de insertar, concretamente en el grupo de gráficos. Lo podemos hacer a través de seleccionar la opción de gráficos recomendados. En automático nos va a seleccionar como una sugerencia, en este caso la gráfica de dispersión. Sin embargo en dado casos de que no nos surja esta opción podemos hacerlo a través de la pestaña de todos los gráficos. Aquí es donde aparecen todas y cada una de las gráficas que nos ofrece para nosotros Excel. Como dijimos nosotros vamos a utilizar la de X y Y que es la de dispersión. Podemos obtener distintos tipos de gráficos. Vamos a seleccionar la segunda opción que en este caso es dispersión con líneas suavizadas y marcadores y en concreto la que tenemos al lado derecho. Aquí nos da una vista previa del resultado que nosotros obtendremos y le vamos a dar clic en aceptar. Una vez que se hace esto pues bueno nosotros ya tenemos lo que viene siendo la representación gráfica de los valores que se encuentran en nuestra tabla. En donde valga la redundancia estamos haciendo la tabulación. Lo que podemos hacer también es de que si nosotros lo arrastramos desde la izquierda este gráfico nosotros podemos hacerlo más grande de tal manera de que esté dentro del área o de la región que está delimitada por estos bordes. Una vez que tengo esto yo puedo tener las propiedades que dijimos hace rato de una gráfica de dispersión. Lo cual se puede hacer a través de la opción de diseño. Algo que hay que resaltar es mucho de que si yo pongo o coloco clic en cualquier celda fuera precisamente de la gráfica de dispersión nuestra cinta de opciones desaparece lo que viene siendo una pestaña emergente la cual la podemos encontrar como diseño en algunas versiones o inclusive en las versiones más antiguas como presentación. Concretamente en el grupo de diseño de gráfico nosotros podemos dar clic en agregar elementos de gráfico para agregar elementos que no estén contemplados en nuestra primera gráfica. Por ejemplo en el apartado de líneas de cuadrícula no lo alcanzamos a ver pero podemos agregar horizontales líneas horizontales de subordinado primario inclusive también líneas horizontales o mejor dicho verticales subordinado primario. Esto dependiendo de las necesidades concretamente de nuestro gráfico. Del mismo modo si nos vamos otra vez al diseño podemos encontrar poder cambiar los colores dependiendo de la combinación que sea la más adecuada o en estilo de diseño que va a cambiar totalmente nuestra gráfica. Vamos a utilizar la que tenemos en este caso la de color azul e inclusive si nosotros lo deseamos podemos inclusive cambiar los tipos de letra colocando clic directamente en alguna de las títulos de leyendas o inclusive en algunos de estos puntos de aquí. Por ejemplo esto lo podemos rellenar de un color rojo para que se resalte aún más todo dependiendo de las necesidades y así podemos observar el confrontamiento de nuestra tabla y con ello podemos observar que podemos implementar una gráfica de dispersión a través de funciones trigonométricas. Sin embargo no solamente se pueden graficar funciones trigonométricas a través de las gráficas de dispersión, también podemos hacer funciones matemáticas del tipo x al cuadrado. Lo vamos a hacer a continuación, para ello nos vamos a colocar concretamente en la celda E9 y después nos vamos a ir directamente a la barra de fórmulas. Vamos a escribir de la siguiente manera, esto es igual y en el valor de x vamos a colocar que va a ser en este caso la celda D9, pero como lo queremos al cuadrado tenemos que elevarlo, para ello vamos a utilizar el operador que se conoce comúnmente como el del gorrito. Para ello bueno en mi laptop lo hago a través del alterno GR y en la teca concretamente donde aparece este símbolo o el que en este caso puede ser también ahí en conjunto con el símbolo de los corchetes. Una vez que ya coloco este operador es momento de escribir lo que lo quiero en este caso al cuadrado y colocaré el número 2. Una vez que se hizo esto bastará únicamente dar con un Enter y observamos el valor que en este caso es de que 5 al cuadrado, en este caso es 25 sin importar que en este contexto sea negativo o positivo. Vamos a arrastrar hacia abajo para así obtener el valor para cada uno de los valores que en este caso es de x y una vez que ya tenemos nuestro proceso de tabulación completo será momento de nuevamente insertar nuestra gráfica de dispersión. Para ello únicamente nosotros haremos nuevamente seleccionar a partir de la celda D8 y también la celda en este caso E8 y arrastraremos hacia abajo para que tengamos la línea sombrada hasta la fila 29 y así podamos tener todos los datos que componen nuestra tabla. Nuevamente repetimos el proceso de ir a la cinta de opciones a la pestaña de insertar nuevamente al de gráficos y concretamente en gráficos recomendados. Vean como otra vez en los gráficos sugeridos, en este caso tenemos la de dispersión. Nuevamente nos vamos a ir a todos los gráficos y vamos a utilizar otra vez en el que dice x y y nuevamente la segunda opción y vamos a tener que en este caso vamos a utilizar la de dispersión con líneas avisadas y marcadores pero nuevamente la del lado derecho. Vamos a dar en aceptar. Vamos a explorar nuevamente las opciones. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que de forma correcta abarque todo el área que está delimitada en este caso por los bordes de celdas y vamos a obtener este siguiente resultado. Inclusive si nos damos cuenta es muy familiar a lo que usualmente hacemos en nuestras clases de matemáticas, concretamente en los temas de gráficas de funciones. Ahora vamos a utilizar este tipo de diseño y vamos a explorar también este apartado de diseño rápido. Inclusive podemos observar este, el diseño 10, el cual muestra los siguientes elementos de gráfico como leyenda, título del eje horizontal, vertical, horizontal y esta es una forma de poderlo hacer de una de un modo más rápido y podemos ir observando que tenemos mayores opciones a nuestra disposición al momento de graficar todo dependiendo de las necesidades concretas que nos estén solicitando en este caso pues nuestros docentes o la persona que requiera dichas gráficas. Veamos otro ejemplo de gráficas de funciones a través de la tabulación de la función de raíz en valores x y también en su aspecto negativo. Posteriormente haremos su graficación incluyendo estos dos en tanto f de x como menos f de x. Primeramente habremos uso de la función raíz, para ello nos colocaremos en la celda e9 y concretamente le daremos en f de x para insertar función. Utilizaremos esta que dice raíz, le daremos en aceptar y colocaremos en este caso como argumento el número que está en la celda de 9. Daremos en aceptar y arrastraremos hacia abajo. Ojo, vean como en esta ocasión estamos graficando de 0 a 5. Ahora para que estos valores sean negativos bastará únicamente con hacer lo siguiente. Le daremos que esto será igual y colocaremos el símbolo de negativo o en este caso el operador de menos y escribiremos la palabra raíz. Una vez que hicimos eso, abrimos los paréntesis, seleccionamos nuevamente en este contexto la celda d9 que tiene el valor de x, cierro mis paréntesis y le voy a dar en aceptar. Observamos que es el mismo valor únicamente que fue cambiado con el símbolo de negativo. Arrastramos hacia abajo y tendremos los mismos valores. Ahora vamos a graficar estos dos resultados que en este caso vendrían siendo nuestra y, no solamente en uno sino los dos al mismo tiempo. Para ello seleccionaremos y nos colocaremos en la celda d8 y nos recorreremos hasta la columna f8 y nos desplazaremos hasta abajo hasta la fila 19. Una vez que realizamos eso nos iremos nuevamente a nuestra cinta de opciones y le daremos en insertar. Posteriormente otra vez en el grupo de gráficos y concretamente en la opción de gráfico recomendado. Vean cómo en esta ocasión nos está marcando como columnas agrupadas pero no queremos esa. Nosotros nos iremos a todos los gráficos y nos iremos a la opción de XY dispersión. Ahora vamos a entablar la que dice dispersión con líneas rectas y marcadores y concretamente nos podremos ir a la que tenemos al lado derecho. Otra cosa interesante que podemos hacer también con este tipo de gráficas de dispersión es por ejemplo hacerlo a través de burbujas y tendremos resultados como de este tipo. En algunos casos valdrá la pena utilizarlo y en otros no porque ya no podremos clarificar bien la información. En este contexto quedaría mucho mejor la de dispersión con líneas rectas y marcadores y seleccionaremos la del lado derecho. Le daremos en aceptar y nuevamente la seleccionaremos para poderla acomodar concretamente en el área delimitada por los bordes de las celdas y vean cómo del lado izquierdo podemos observar que las líneas y puntos azules corresponden a la f de x positiva y en este contexto los que están de color naranja corresponden a los valores de f de x negativa y es como podemos combinar los resultados no solamente de una y sino de dos para poder obtener resultados. En este contexto podemos observar que la función raíz con su negativo es su espejo y se complementa como si estuviéramos hablando de una función x cuadrática pero invertida en función del eje x y bueno con esto tenemos otra opción podemos modificarle también su diseño a través de algunos como este que podrían mejorar precisamente su presentación y también de los diseños rápidos para poderlos tener una mejor proyección podemos utilizar el diseño 9 donde también muestra en este caso los elementos gráficos de título, leyenda, título de eje vertical y líneas cuóricas principales para poder tener una mejor observación del comportamiento de nuestra función que fue tabulada y con esto pues bueno observamos un tercer ejemplo de gráficas de dispersión no solamente sobre funciones trigonométricas sino también sobre funciones matemáticas. Bien por mi parte ha sido todo espero te haya gustado este vídeo y te sea de gran ayuda en tus actividades no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en facebook como soy gifos ahí compartimos gran variedad de memes sobre la educación a distancia cosas de ese tipo así mismo si te gusta la música de fondo sigue a ee uv music sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción sin más por el momento nos vemos a la próxima chao